¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Reserva, soy Alex Gómez. En el mes de julio pasado, el gobernador del Estado, Mariano González Arur, presentó al Congreso un paquete de iniciativas, entre las que destaca la relativa a las modificaciones al Código Civil, donde cobra una suspicaz presencia a la figura del daño moral. En la iniciativa, con carácter de proyecto de decreto, es muy clara la forma en la que se pretende limitar la opinión de los demás sobre los otros. Me explico. Si a usted, simple mortal, se le ocurre hablar para mal de aquel vecino que tira la basura en la calle, ese vecino puede demandarlo por daño moral por un monto de hasta 200 mil pesos. Además de que usted deberá retractarse por haberlo hecho en los medios y con las personas que lo haya hecho. Tales ilícitos se constituirán en la reforma de los artículos 1.402 y 1.409 y se adiciona el artículo 1.409 bis que presentó el Ejecutivo en el documento fechado el 14 de julio de 2015. Lo que no queda muy claro es la ambigüedad en la que se establece el ilícito del daño moral con base en una presunta afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos o bien en la consideración de sí misma tienen los demás, según la reforma al artículo 1.402. En la jerga cotidiana del ámbito periodístico hay una frase, y cito, piensa mal y acertarás. El tema es, ¿se trata de un nuevo esquema de ley mordaza para los periodistas? ¿Es una ley prohibitiva a todas luces del derecho de expresión? ¿Es un intento para acuartar la libertad de crítica? Hay un género periodístico que está en un alto riesgo si se aprueban dichas modificaciones al Código Civil que propone González Arur y es el de opinión. El género de opinión en los medios de comunicación es el que vierte al periodista sobre aspectos de la vida pública de los actores políticos, sobre su quehacer y su desempeño. Es el género periodístico que más riesgos tiene al presentar información sobre lo que el opinador piensa sobre los hechos públicos o no de las figuras públicas. El punto aquí es, ¿hasta dónde llegan estas reformas y adiciones al Código Civil? Si usted es una figura pública y no le gusta que se le critique sobre su actuar porque los periodistas dañamos su moral, le puedo aconsejar lo siguiente. 1. Renuncie y vuelva a ser un empleado invisible. 2. No actúe de mala fe porque en Tlaxcala todo se sabe. 3. Si usted es de los que detesta a los periodistas, no tiene nada que hacer en el ejercicio público y mucho menos en un nivel de dirección o superior. 4. Recuerde que el daño moral podría estar a su favor, pero en la primera intentona de coartar la libertad de expresión quien lleva a las de perder es la autoridad y usted mismo. Lo anterior es, ¿daño moral o la inmordaza? Hasta aquí en Sin Reservas, soy Alex Gómez, sígueme en Twitter y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!